Bueno, hace un rato terminó el partido en el Monumental entre River y Arsenal de Sarandí. Ha ganado 2-1 el arce de visitante al equipo de Michelis. ¿Por qué digo hace un rato y no recién como en prácticamente todos los análisis en caliente? Bueno, porque tuve un evento y llegué a mi casa cuando el partido estaba a los 30 minutos del segundo tiempo. Enganché los últimos 15, me vi el partido evidentemente, y en vez de prender la cámara y ponerme a hablar de algo que no había visto, evidentemente eso no lo iba a hacer, no lo voy a hacer jamás, me puse a ver el partido. Y tenemos que hablar nuevamente del problema que tiene River en la mitad de la cancha. Esto ya lo mencioné después del partido entre River y Banfield en Córdoba la semana pasada, en ese análisis en caliente, yo les decía, River tiene un problema en la mitad de la cancha defensivamente. Muchos me pusieron en los comentarios, no Toto, el problema es defensivo, el problema es que de Michelis pone, a Enzo Díaz y no juega de 6, juega de 3 y que toque el otro. Para mí no. El problema de River no es la defensa, el problema es defensivo, pero del mediocampo. River necesita con total urgencia un doble 5. Y ahora voy a explicar por qué y ahora vamos a ir con el desarrollo del partido y ahora también vamos a ir con el penal, si fue penal o no fue penal para mí. Tenemos muchas cositas de las cuales hablar y yo quiero que abajo en los comentarios ustedes me dejen sus opiniones. Pero arranquemos por esto, ¿ok? Arranquemos por esto que digo de que River tiene un problema grosso en la mitad de la cancha defensivamente. Y para que se den una idea a dónde voy, vamos a hacer un mini juego, un pequeñísimo juego, ¿bien? Yo les voy a mencionar nombres propios y ustedes tienen que elegir de esos nombres propios dos características a las cuales se asemejen esos nombres propios. Las dos características son defensa y ataque, ¿ok? Voy con los nombres. Nacho Fernández, defensa o ataque, ¿a qué se asemeja? Solari, defensa o ataque, ¿a qué se asemeja? Enzo Pérez, defensa o ataque. Paradela, defensa o ataque. Bueno, muy probablemente, de los cuatro nombres que mencioné, solamente uno hayan pensado que se asemeja con la defensa. Y es Enzo Pérez. Entonces River sale a jugar con cuatro mediocampistas, de los cuales solamente uno tiene como característica el defender. Tiene como esa vocación defensiva que es Enzo Pérez. Ahora, acá hay varias cosas que hay que tener en cuenta. La primera y principal es la manera en la cual River quiere jugar. La manera en la cual Demichelis quiere hacer jugar al equipo, que es un equipo intenso presionando en bloque alto. Lo que es alto es presionar arriba. Es decir, el 5 tiene que salir de su posición natural de 5 para achicar espacios, para presionar cuando el rival reciba de espaldas al arco propio, al arco de River, digamos. Y eso genera un desgaste porque es ir, volver, ir, volver, ir, volver, ir, volver. Y ahí es donde River queda partido a la mitad. Ahí es donde la distancia entre Enzo Pérez y los centrales es de unos 15-20 metros. Y ahí es donde el rival lo lastima. Entonces, el problema de River es, para mí, en la mitad de la cancha. Con total urgencia necesita un doble 5, River. Lo peor que le pudo haber pasado en el poco tiempo que lleva Demichelis como técnico, fue que se le lesionase Kraneviter. Porque le rompió la estructura defensiva a River, el hecho de que Kraneviter no juegue. Porque el hecho de que Kraneviter no juegue por la lesión implica que River no juegue con doble 5. Por lo cual, defensivamente, queda muy mal parado. Muy mal parado. Queda partido completamente. Y esto ya pasó contra Banfield y hoy, en el Monumental, pasó nuevamente. El problema de River no es la línea de la defensa, es el mediocampo. Es que sale a jugar con cuatro mediocampistas, de los cuales solamente uno tiene vocación defensiva. Y aún así todo, hay que adentrarnos en ese uno. Hay que analizarlo a Enzo Pérez. Enzo Pérez, con todo lo que ha sido en River, porque para mí, yo lo he dicho muchísimas veces, ha sido el mejor del fútbol argentino. Ni siquiera de River. Por mucho tiempo Enzo Pérez lo ha sido. Por mucho tiempo. Pero hoy por hoy, Enzo Pérez no está para jugar de único 5. Se nota que no está físicamente... A ver, la edad juega, evidentemente, es así. El desgaste mental también juega, es así. Y hoy Enzo no está para jugar de único 5. Porque no tiene a ninguno en su línea de mediocampo que lo ayude. Y aún así todo, además, agrego que Casco sube al ataque, que Rojas sube al ataque. Entonces es muy, muy, muy difícil para Enzo Pérez poder tener el control de la mitad de la cancha. Por eso digo que es esencial y urgente que River tenga el doble 5. Yo no sé si va a ser con Craneviter, pero mirá cómo son las cosas que hoy Peña Biafore... Que cambió de posición, porque yo a Peña Biafore lo tengo como central. Hoy jugó de mediocampista. Y casi que te digo que me parece que Peña Biafore es el que le falta a River. Es el que le podría haber resuelto muchísimas cosas a River. Yo quiero esperar un poco respecto a hacer una sentencia o un análisis total del River de Demichelis, porque quiero ver cómo juega el River de Demichelis con doble 5. Quiero ver cómo juega el River de Demichelis con Craneviter. Para mí, inevitablemente, ahí va a haber una mejora. Y ahora sí vamos a adentrarnos en lo que fue el partido. Un partido en el cual River al principio propuso, insistió, pero evidentemente... A ver, está jugando contra el Arsenal de local. Si insistís ahí, medio complicado estamos, ¿no? Pero River propuso, tuvo las más claras del primer tiempo, consigue el gol tempranero con Paradela. El que me pareció que está bastante bien es Beltrán. Lo noté bien, lo noté participativo. Quizás le falta la definición, pero lo he visto bien a Beltrán, realmente. Y en el segundo tiempo, River, no sé, creyó que le iba a meter cuatro goles. Porque en vez de reforzar la mitad de la cancha con algún nombre defensivo, mete a De La Cruz, mete a Palavecino. Qué sé yo, a ver, De La Cruz sí. Ponele que De La Cruz, a mí sinceramente, me da como esa sensación de que recupera pelotas. Pero hoy entró para definir, no para defender. Gallardo lo ha utilizado algunas veces como para hacer ese tapón y defender más que atacar. O por lo menos defender y comenzar la jugada. Pero hoy de Michele lo puso para atacar, para sentenciar el partido. Y Palavecino tampoco es un jugador que tenga vocación defensiva. Entonces, River se ve que se olvidó del problema que tenía en la mitad de la cancha. Que lo seguía teniendo a los 15 minutos del primer tiempo, a los 40 del primer tiempo, a los 10 del segundo tiempo y a los 30 del segundo tiempo. O sea, lo tuvo todo el partido, pero lo tiene. Es algo que existe ya desde hace un tiempo que se los vengo mencionando. Y eso le jugó una mala pasada. Los cambios a River hoy le jugaron una mala pasada. Le jugaron una mala pasada. Aún así todo, River podría haber metido el segundo tranquilamente. O sea, River podría haber resuelto este partido muy tranquilamente. Si Salomón Rondón metía ese cabezazo que quedó abajo del arco solo. Y no sé qué quiso hacer, si la quiso bajar, si a dónde quiso pegarle. Pero la erra abajo del arco. Si Salomón Rondón apuntaba un poquito con que le metía el gol. Y lo más probable es que ahí se terminase el partido. Mérito para Arsenal de nunca irse del encuentro. De siempre mantener un orden. Tengo que hablar de Peña Biafore porque me pareció impresionante el progreso de un jugador al cual yo le había perdido el rastro. Porque no había visto prácticamente ningún partido más de Peña Biafore después de que se fue de River. Y hoy lo veo reconvertido en un 5 barra 8. Fuerte físicamente. Con buen pase. Con mucha jerarquía. O sea, me sorprendió. A ver, capaz el pibe hoy estaba hiper inspirado. Porque viste que siempre que jugás contra el equipo al cual estabas antes siempre te querés lucir más. Y no sé. Pero a mí me sorprendió muchísimo realmente. Quiero leerlo respecto a esto. ¿Qué piensan de Peña Biafore si lo ven así como yo? Porque me pareció realmente... Oludo, parece otro jugador. O sea, parece otro jugador de verdad. Sinceramente. Y después, bueno, de a poquito, de a poquito, de a poquito. En un momento Palavecino entra. Se manda esa cagada con un pase atrás. Me hizo acordar el de Ventancur con Matos. Un poco más para el costado. Pero me hizo acordar a eso. Y el penal de Armani es penal. ¿Qué querés que les diga? Es penal. Lo toca, es penal. Ahora, una boludez lo que voy a decir. Comentario muy boludo. Pero digo, si eso es penal, ¿cómo no va a ser penal el de Higuaín, hermano? No puede ser el de Higuaín en 2014. Digo, el de Alemania. ¿Cómo no va a ser? O sea, si el penal de Armani es penal, ¿cómo no va a ser penal el de Higuaín? Que a mí me parecen los dos penales. El de Armani hoy, el de Neuer contra Higuaín. Pero digo, qué locura, hermano. ¿Cómo nos chorearon ese penal? Todo me recuerda a ese penal. Es increíble. Cada penal de un arquero con un jugador rival así, tipo como el de Armani hoy, me hace acordar a eso. Es increíble. Pero bueno, nada, una boludez un comentario, boludo, que se me ocurrió en el partido, que lo pensé y se lo tengo que transmitir. Bueno, mete el penal el jugador de Arsenal y ahí el partido es otro. Porque River intentó ir a buscarlo, pero mi sensación es que River iba, 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 pero nunca terminaba de concretarlo. Nunca terminaba de definirlo. Hasta que, claro, en algún momento Arsenal, que tiene, la verdad, un juego que me gusta, que es lindo. ¿Viste? Que se habla hoy del juego bonito. Arsenal hoy triangulaba, iba, jugaba al espacio. De verdad que me gustó lo que vi de Arsenal, ¿eh? Me gustó, sinceramente, lo que vi de Arsenal. Siempre tiene esto de jugar contra Vox, contra River, que es el partido de sus vidas, ¿no? Pero más allá de eso, no hay que quitarle mérito porque de verdad que tiene un sistema de juego que se lo ve laburado. Yo también me vi el partido contra Racing de Arsenal, ¿no? En el cual no tuvo prácticamente oportunidad Arsenal de lucirse en ese partido porque Racing lo vapuleó por todos lados. Aún así todo le costó y le costó meter el gol, digo, y terminó encontrándolo de pelota parada. Pero igual fue otro Arsenal al cual yo vi hace una semana, creo que fue, contra Racing de local en el Beucto. O sea, realmente fue otro equipo, otro equipo completamente. Pero bueno, hay que destacarlo, hay que decirlo, porque hoy ha jugado bien Arsenal. Porque Arsenal en ningún momento se desdibujó, Arsenal en ningún momento se rompió. Pero siempre mantuvo un orden, siempre estuvo cauto. Y en el momento que le tocó aprovechar la oportunidad, en el momento que le llegó la oportunidad, mejor dicho, la aprovechó. La aprovechó, se puso 1-1. Y después esas cosas que tiene el fútbol que River no termina de definir las jugadas, que siempre llega y le faltan 5 para el peso. Pimba, te clavan el segundo y ya, ahí sí que Arsenal estuvo muy bien en, bueno, todos abajo muchachos, vamos todos para abajo. Y luego, el segundo River no nos lo puede meter. Y River, ¿qué intentaba? Tirar centro. Pero no le quedó otra. A ver, no le quedó otra. Y durante todo el partido, River se abocó en tirar centro. Centro y centro y centro. Y yo lo entiendo porque me parece que con un tipo como Rondón que mide 45.000 metros y con un tipo como Beltrán que es luchador y que es rebotero, ¿viste? Que tiene eso. Y está bien, pero tenés que tener alguna alternativa. ¿Por qué River en el último tercio no juega al espacio? Porque las únicas 2 o 3 jugadas que han jugado al espacio, a ver, tuvieron oportunidades de gol. Recuerdo rápidamente una de Beltrán en el primer tiempo que toca, 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 juega al espacio, le queda ahí. O sea, qué sé yo, tenías con qué. También hay que hablar de Solari, que veo que lo critica mucho. A mí Solari me gusta. Me gusta Solari. O sea, yo no sé cuántos jugadores en el fútbol argentino hoy tienen la gambeta de Solari, ¿eh? Me gusta. Y los jugadores que quizás no la embocan como Solari hoy por hoy, pero que tienen esa gambeta, son los que hay que darle tiempo, son los que hay que darle tiempo, son los que, ojito, porque en la que el pibe empieza a meter los goles va a marcar una diferencia total, ¿bien? Pero es cierto que en algún momento, entiendo al hincha de River, que me diga, Toto, pero la tiene que meter, hermano. Esto es River, no puede gambetear, gambetear y después no meterla. O sea, y sí, también lo entiendo al hincha de River que me dice eso. Pero bueno, muchachos, o sea, hay algo de cierto y es que van recién cinco fechas y que River dentro de todo tiene algo armado, ¿ok? Le falta, para mí, insisto, ese doble cinco. Estás sintiendo muchísimo la ausencia de Craneviter. Este equipo estaba ideado para jugar doble cinco y se le lesionó a Craneviter con una lesión grosa y perdió esa estructura del doble cinco y está pagando muy caro no tener a Craneviter y no tener a alguien que pueda reemplazar a Craneviter también. Y ahí sí es donde va la crítica para Demichelis, para la dirigencia de River, que no pudieron prever esto. Digo, o sea, a ver, si vos estructurás un equipo para jugar doble cinco, se te lesiona uno de los dos que ibas a poner, que era Craneviter, porque la dupla del mediocampo iba a ser Craneviter y Enzoper, se te lesiona uno. Y no tenés una alternativa para eso. No tenés una alternativa para ese doble cinco, porque además se lesiona en pretemporada, no es que se lesionó ahora en la fecha tres, se lesionó un montón, Craneviter. Podrían haber ido a buscar a alguien. Es cierto también que la lesión era medio engañosa, porque eran tres meses, cuatro meses, no era una lesión de un año, pero igualmente, para mí, ahí es donde falla, ahí es donde va la crítica para Demichelis, porque esto es por y exclusivamente de Demichelis. El hecho de que el equipo queda partido en la mitad de la cancha. Enzoperes no está para jugar de único pivote defensivo, no está para jugar de cinco solo. No está. No le da el ritmo, no le da el físico, sale tarde, no está. Ahí es donde River queda partido en la mitad de la cancha y hace que cualquiera lo complique. Con mucha facilidad. Y después podemos criticar que González Pires tampoco rinde, porque es la realidad. A mí me parece que River necesita un central de jerarquía de verdad. Ahí es donde también hay que apuntar. Necesito un central de jerarquía. Pero me da la sensación de que, a ver, los puntos débiles de River son individuales y no grupales. Y ahí es donde digo, bueno, es cierto que no están jugando bien, es cierto que, a ver, que River no se está encontrando, es cierto que las cosas le están saliendo mal, que no están jugando bien. Pero el hecho de que los errores sean individuales, el hecho de que el error sea no tener un reemplazante de Craneviter y no poder jugar doble cinco y por eso el equipo quede partido, el hecho de no tener un central de jerarquía y juegue González Pires, que para mí no está para jugar todos los partidos de titular de River, y el relevo a él es Maidana, que tampoco está para jugar todos los partidos de titular de River. O sea, son puntuales e individuales los errores de River, que, insisto, los está pagando. Los está pagando como lo tiene que pagar, que es con derrotas, porque River no juega bien. River no está bien defensivamente. Quizás la estructura del juego ofensivo lo tiene, le falta la definición, pero el problema acá no es ofensivo, es defensivo de River, e insisto, es en la mitad de la cancha. Gente, esto ha sido todo por hoy, nosotros nos vemos, déjenme sus comentarios abajo, que los voy a estar leyendo a todos, un saludito muy grande, chau chau. ¡Suscríbete!